La selección de fútbol de Panamá aseguró su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF con un triunfo sobre Guatemala 3-0 en un partido realizado este martes en el estadio Rommel Fernández. El equipo panameño marcó la pauta a la ofensiva frente a un elenco guatemalteco que buscaba oportunidades para sorprender. Al minuto 14 se dio un contragolpe por derecha que Adalberto Carrasquilla aprovechó para sacar un remate potente y así concretar el gol que le daba la ventaja a la selección panameña. Tras la falta cometida, Samayoa fue expulsado con tarjeta roja directa y los guatemaltecos se quedaron con 10 jugadores en el campo. Abdiel Ayarsa puso el balón entre las piernas del portero guatemalteco Nicolás Hagen para concretar el tercer tanto de Panamá al minuto 89. De esta manera, el combinado canalero avanza a los cuartos de final como primer sembrado del grupo A en la Liga A con 10 puntos, uno más que Trinidad y Tobago que perdió ante Curazao por 5 goles a 3. El ataque panameño continuó con varias ocasiones que tuvo José Fajardo, las que no pudo concretar Nicolás Samayoa que había recién ingresado a la cancha por Guatemala en el segundo tiempo, le cometió una falta en el área a Cristian Martínez. El árbitro decretó el penal que Eric Davis les cobró de forma eficaz para el 2-0. Los cuartos de final se disputarán en el mes de noviembre y en esa instancia se definirán los clasificados directos por CONCACAF a la Copa América 2024. En el 2013 fueron dos ocasiones que nos enfrentamos, 2-0 y 3-0. Diez años después nos demuestra y nos confirma algo. Al final de cuentas, ellos continúan, no es un resultado casual. Las últimas seis veces que nos hemos enfrentado en el Romel Fernández, cinco derrotas y un empate. Los últimos tres resultados son un 2-0 y 2-3-0. Y entonces te demuestra que hay, una evolución sostenida de parte de Panamá, no una involución, pero sencillamente un letargo en nuestro fútbol. Desde el minuto 55 empezó a escucharse el olé olé en el estadio, un reflejo de lo mal que la pasó Guatemala en su visita a la ciudad de Panamá. Errores, imprecisiones, nula construcción de juego y nada a la ofensiva marcaron el partido del azul y blanco. También hay que mencionar la buena actuación del portero Nicolás Hagen para evitar un marcador más terrible. Y la expulsión de Nicolás Samayoa, quien provocó el penal del segundo gol local y se fue expulsado dos minutos después de haber ingresado. Después de la dolorosa derrota sufrida en Trinidad y Tobago 3-2 luego de estar ganando 2-0, Tena decidió mover piezas. José Morales, Gerardo Gordillo, Rodrigo Sarabia, Pedro Altán y Carlos Mejía fueron titulares. En lugar de Steven Robles, ni siquiera vestido, Nicolás Samayoa, lesionado desde antes de los juegos, Jorge Aparicio, Alejandro Galindo y Óscar Santis, lesionado. Lo que se puede rescatar es el aprendizaje que le ha dejado a Luis Fernando Tena a la presentación de la bicolor. Ahora el técnico conoce otra faceta de su plantel al ser superado por el contrario. Ahora sabe de forma vivencial a qué rivales se medirá en la eliminatoria mundialista.